Después de los 50 años y hasta los 69, tienes derecho a una mamografía gratuita cada dos años. Si notas algún cambio en tus senos, secreción o irritación persistente en la piel, consulta con tu médico y él determinará si la necesitas antes. No olvides, la detección temprana del cáncer salva vidas. Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estados avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de salud. Te esperamos en Colombia en el tercer encuentro de ULACAM, la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer. ULACAM, la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer. ULACAM, la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer.